Nariño presenta una alerta por aumento en las lluvias en 14 municipios, se presentan deslizamientos e inundaciones. Ipiales con alta congestión de vehículos ecuatorianos, los automotores llegan a través de los pasos ilegales. Llamado de atención desde la Asamblea de Nariño ante crisis humanitaria en la costa pacífica y la subregión del Telenví. Pasto avanza en la construcción de la política pública para la movilidad sostenible y el uso de la bicicleta. El proyecto de ley de la comida chatarra a punto de no debatirse en el Congreso de la República. La imagen del día, la escasez de GLP que afronta Nariño y las protestas en los municipios del suroccidente del país. Llamado urgente del alcalde de Albán ante crisis por lluvias, COVID-19 y desabastecimientos. Ipiales y varios municipios de frontera fueron priorizados para el Plan Nacional de Vacunación. El Plan Departamental de Aguas avanza con la implementación de por lo menos 20 acueductos rurales en Nariño. El expresidente Juan Manuel Santos le pidió perdón a las víctimas de los falsos positivos.